Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Border y hoy vamos a continuar con Alien Auxilación Mensaje de auxilio, eso no pinta bien Las comunicaciones de la estación están muy mal He incorporado una radio al traje de Samuels para que podamos hablar Ok Puedo mantener la torre en posición durante 24 horas Tendrá noticias nuestras mucho antes 24 horas Uy, los trajes Pobre Tyler Es una chica de oficina que la manda a la gente Estamos como en una cápsula tal vez Es presurizante Así que me he dejado Tú también, Samuels De acuerdo Nunca se confía en los robots de estos No me sale el nombre, no es un robot Ay, no me puedo Si alguien me lo deja en un comentario, muchísimas gracias No, no es un robot ¿Qué coño ha pasado a ti? Por Dios, Ripley Lo estás haciendo muy bien, Tyler No toqué nada Creo que yo, la chica Se dio un golpe de frente contra el... Algo explotó Los efectos de sonido están muy bien Para arriba, Ripley Ahí está Ya soy yo Me da claustrofobia esto Busca ayuda Eh... ¿Cambiarte? No, no, no Espera, espera, espera ¿Cómo que ca... Así ya... ¿Simplemente me quito el traje? Ok Igual se presurizó y tal Cuando se cerró la puerta, ¿verdad? Ah, me quedé esperando Ok ¿En serio? Yo no me quitaría el traje Yo no me quitaría el traje Ni en el... ¿Hola? ¿Hola? Usa los puntos de registro Para guardar tu progreso manualmente Te avisarán Si hay enemigos cerca Ah, ya corre con el shift Perfecto ¿Sobrescribe? Sí ¿Me vas a preguntar a cada rato lo de ¿Sobrescribe? ¿Sobrescribe? ¿Hola? El asunto es Que... Ellos no saben nada Sobre los aliens O sea, yo... ¡Spoiler del border! Pero no, pero lo sé Por todas las películas Pero... Ellos no saben nada Y aparte por la... Por el trailer del juego Que ya tiene sus años Pero... Ellos no saben nada Sobre la existencia de aliens Y tal Y que... Que tal vez encontremos Algunos en esta nave ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Con la letra Q No sé qué significa esto, eh Con la F Con la G Con la X Z Estoy tocando... Estoy probando A ver si tengo... Esto está a punto de... Estar... Esto... Atención Error de estabilidad En Sebastopol Acudan al punto Designado Para la realización De los estabilizadores Orbitales ¿Acudan a dónde? Oh, what? Oh! Listo, 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 listo Los típicos condu... Me vas a acordar mucho A Death Space No sé si Death Space Es el anterior Posterior Es que tienen la misma... Compártenle... Es distinto Pero comparten la misma... El mismo survival o horror Por decirlo, ¿no? La misma temática ¿Cómo se llamaban Los extraterrestres De Death Space? Ok Dice, di la vuelta ¡Di la vuelta! ¡Ah, perfecto! Es por ese conducto... Graba, graba partida Graba partida, por favor Se toma su tiempo grabar partida ¿Hola? ¿Puedo correr infinitamente? ¿Ahora sí puedo correr infinitamente? ¿Por si me persigue alguien? Parece que sí Puedo correr infinitamente, eh Ok, entonces es por aquí Uy, esto... En las películas es horrible Cuando se meten en estos lugares Y viene el alien por detrás Es horrible Ok ¿Hola? Se ve súper bien, eh ¿Y esta puerta? No, no, no Ok, ok, ok Pasamos al otro lado Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Listo Ok Por ahí, perfecto Ahí podemos guardar partida Bien, me gusta, me gusta Me gusta que haya Puntos de guardado y tal Unas piezas ¿Y qué puedo armar con las piezas, eh? Ah, no, no, no Sebasto Sebastolink Es aquí Carpeta dañada Buenardo Para el equipo de ingeniería Desmantelamiento Bueno, gente Supongo que ya habéis oído rumores Sobre el desmantelamiento de Sebastopol Ahora puedo confirmar Que es oficial Sebastopol va a ser desmantelada Igual que The Space Igual que The Space Era la misma trama Que se iba Estaban desmantelando La nave principal Para Que ya se iban Algo así No me acuerdo Cómo era la historia Bien de The Space Analizaré con cada uno de vosotros Lo que supone Para vuestros contratos Y vuestros nuevos emplazamientos De momento tenemos Trabajo que hacer Los jefes quieren Poca gente en esto O sea que No tendremos demasiada ayuda Fuera Lo bueno es que haremos Horas extras Recomiendo Pepe, pepe, pepe Debo advertirlo Que el desmantelamiento No significa que podáis Meter mano A todo lo que hay ahí Debe ser catalogado Me encargaré personalmente Ok, 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 ok Que nadie se haga acá El manotas Y carpeta dañada Ok Ok, bueno Pero parece que salió mal El desmantelamiento ¡Me he hecho! ¡No! Bien hecho ¡Bien hecho, Borda! ¡Joder! ¿Eh? ¡Uh! ¿Bengala? Esto servirá ¡Uh! Para abrir el inventario Y usar... ¿En serio con la Q? ¡Ah! Esto que yo decía Que es Es el inventario Y que hago Enciendo la... Pulsa R Para activar Ah, buenísimo ¡Bua! ¡Uy, loco! ¡Ah! ¡Lo hice así! Lo hice por hacer Y se podía pasar Algo vi que se podía agarrar Me pareció ¿Dónde? Ok A alguien le gusta el graffiti Someone No Working You always Tú siempre sabes Que estás trabajando ¿Qué es lo que dice ahí? Will be Tenemos no sé qué Keep moving Mantente en movimiento ¡Uy, ese ruido No me gustó nada! ¡Eh! ¡Mandanca! ¡Arriba! ¡Sube, sube, sube! ¿Escucho como una musiquita? ¡Ah! ¡Ah! Ok ¿A alguien le gustaba Un rock and rollito? ¡Oh! Ven para aquí ¿Y cuántas cosas tengo? Solamente una vengada Ok No, no, no Guárdala, guárdala Guárdala ¿Y cómo le digo que la... Que no? Con el uno Uno, dos, tres, cuatro E F G C No sé Se la quedó ahí en la mano No sé cómo quitar... Cómo quitársela de la mano ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? Si el objetivo del juego Es que yo esté tenso Eh, lo está consiguiendo Pero no hay nada Usa esos terminales Para... Para actualizar tu mapa Ah, guarda Ahí ya está Perfecto Y tengo el mapa Uf ¿Cómo es esto? Eh... Cápsula de emergencia Estas escaleras donde nos caímos antes Y subimos, supongo Y... Sala de viaj... Pero no... ¿A dónde estoy yendo? Busca ayuda en la terminal espacial Sí, perfecto Sigue avanzando por la terminal Hasta encontrar ayuda Ah, simplemente estoy explorando Ok Creo que voy a encenderla Aquí ¿Qué es esto? Ah, parada... La típica parada de energía Dale, loco La típica parada de energía Bien hecho, loco Un grito Sí, sí, sí Está perfecto Debería ser lo automático Eso de sobreescribir Y no preguntarme a cada rato ¿Hola? No, espera Por aquí vinimos ¿Qué es esto? Esto que está aquí Se cayó el techo ¿Dónde serían las luces? ¿Qué sería? Corre, corre, Ripley Estoy tocado de la vida Pero... Aquí no funciona nada Restablecer la corriente Busca un modo De suministrar energía A la puerta Pero no... Lo acabo de hacer... Ah, por ahí dura poco No Terminal de acceso Sebastolink No, Sebastolink No Me voy a contar una historia Langley, si buscas provisiones Las he cambiado de sitio Las dejaste todas a la vista Donde cualquiera podría llevárselas ¿Te das cuenta De que todo lo que tuve que hacer Para conseguirlas Las he escondido En uno de los almacenes Tengo provisiones Ocultas Entonces será difícil Encontrarlas El código es... Venga Minuto, 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 minuto El código es 03400 Pues seguro me va a preguntar ¿Cuál es el código? 0340 Lo tengo No te preocupes Ya nadie va a la terminal A menos que después de lo que pasó ¿Qué pasó? También nos hemos quedado sin medicinas Necesitamos agua Así que puedes buscarla Te toca a ti A ver si aprendes a cuidar nuestras cosas Ok ¿Esto qué es? Anuncio público Desmantelamiento de la estación Hemos hecho un largo viaje juntos Pero por desgracia Toca su fin Quisiera aprovechar la oportunidad Para dar sus gracias Hemos mantenido nuestra confianza Le garantizamos El servicio de Apolo Y Androides Amigo Trabajarán en Sebastopol Hasta el último momento Les deseamos a todos Ok Audio ¿Sí? Reproduce Volved aquí ahora mismo Tenemos una pista Algo pasa en ingeniería Cerrad la terminal Cortad la corriente Y no olvidéis vuestros informes Los quiero perfectos Seguro que revisan la documentación De arriba a abajo Cuando acabe esta mierda Corto Ok Sistema Restablece la corriente Restablece la corriente Ah, lo activa Lo activa Wow, hola Parece que Espera, espera, espera Por esa puerta Sí, sí, sí Pero qué Me va a salir de la línea En cualquier momento ¡Hola! No Y me cerraron la puerta Con la cara Oh Eh ¿Cómo esto? Con la R Con la R agarro todo Perfecto No sé qué fue lo que agarré No, por aquí es donde vine Por aquí Ellos Venían huyendo de aquí ¿Para mí? ¿Para mí? Compuestos 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 Adhesivos ¿Eso que se me guarda En el inventario? No Digo con la bengalita En la mano De alguna manera Se le debe quitar la bengalita De la mano Bienvenido a la estación Sebastopol Jugar lejos de casa ¿Hola? Uy, loco Uy, loco ¡No! ¡Pero agáchate! ¿Qué? ¿Qué? Casi tengo la mitad de la vida ¿Eh? Tomorrow No Tomorrow Together No Future Mañana No tendremos ¿Qué demonios ha ocurrido aquí? Futuros Juntos ¿Hola? ¿Hola? Hay como pasos en los ductos Oh Como es Venus ¿Verdad? Venus Saturno Venus Saturno Venus No me acuerdo No, Saturno es el de los anillos Este debe ser Venus Pero Venus no es azul Loco Está Hay algo en los ductos No entra Por aquí no puedo pasar Salta ahí A propósito No salta Estoy dando la barra Y no No da el saltito Fuerte cerrada Necesitas un soldador Iónico Ok Va tan calmado Que cuando empiece el caos Esto va a ser una El torrens Esa es la nave donde yo vine Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí mismo Berlín Contacta con la torren Contacta con ¿What? No Esto sea ¿Por qué se cierran las ventanas? No, 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 no Establecer la corriente Esto va muy mal Aparte no tengo nada Tengo una bengala ¿En serio? Otra bengala ¿Se va a esto? Link Dale Ah no Restablecer la corriente Dale, dale, dale Una Dos Kipi Kipi Escuchando lo que está diciendo No es que me murió el micro Ni nada Es la típica voz ahí Anunciando y tal ¿Hola? Ah ¿Por qué se está moviendo eso? ¿Por qué se está moviendo esto? Guarda partida, loco Guarda partida, loco Guarda partida, loco Ante la duda Guarda partida, loco Sí, sí, sí No, no, no ¿Esto qué es? Terminal Un Sebastolinki Eh Yo me lo siento No necesito que vengas la próxima semana Como ya sabes la tienda de problemas Hace tiempo No podía seguir dando la gas A los acreedores A Sebastopol Ya no viene nadie Ah, está cerrando el negocio Ah, echó a la empleada No somos nosotros Parece que toda la estación está en números rojos Y está cerrando Echó a la empleada Ah, perfecto Se acabó lo que se daba No, no, no Me quedaba leer el otro No sé si hay que leer todas estas cosas Eh A todos los empleados A todos los empleados De la terminal espacial El interés de la seguridad pública Y para evitar situaciones de pánico Deben dejar en claro A todos los pasajeros Que todos los vuelos Desde Sebastopol Han quedado cancelados Y no hay naves ¿Y cómo se va la gente? Las maricales coloniales Están estudiando problemas surgidos De la estación Informa cualquier novedad Ok ¿Qué es Apolo? Apolo es un servidor central Que supervisa Y dirige a los androides Amigo Ah, perfecto Es como el cerebro No sé De Sebastopol Monitoriza todas las comunicaciones De la estación Ok, es la Matrix Ok Con piezas Ay, carayones Bueno, había niñitos Por lo que se ve Tiene el conducto Oh, esto es mío Y esas Pero no me dice Para qué las necesito Esas piezas todavía ¿What? O esta máquina Era como Ay, yo sé soldar Y me decía No, no, no Aprete, áprete Loco ¿Por qué cerraste? Muchos pasos ¿Hola? Acaba de pasar por acá No creo que sea buena idea Ir detrás Ah, no, no Pensé que iba a salir Al mismo lugar Donde comencé Pero di toda una vuelta Vaya a saberse Por dónde Ah, la flecha Me indica Hacia dónde debo ir Y yo pensé Que era A dónde estoy mirando Tengo que ir a esta habitación Tal vez Está rarísimo Y este cuadradito Que es un conducto Recueradito tal vez No, la flecha Significa Hacia dónde estoy mirando Ok, no No es hacia dónde Debo ir No te explica nada Esta mierda de sitio Se calla a pedazos Sí Pero vamos No puedo saltar Un Por ahí puedo pasar Por aquí Venga Gustar ¿Por qué le di un empujón? Vamos Esto es mío Porque hay electricidad Porque hay electricidad Y ya Ya Tuve una mala experiencia Hola Hola Y ahora Ah, por aquí Ese humo Que es tóptico Y tal Pásale 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 ¿Qué hay? ¿Qué? Pues eso Está pasando de la raya Ya de crear tensión Alguien va a estar corriendo Por ahí es esa pi En realidad por ahí Es simplemente la pi Por el que está corriendo Uh, golpeé el micro Casi lo tiro Por ahí es la pi Por esa que estaba corriendo Y yo me estoy asustando Y tal Eh, R para Ah, R para tirar la bengala Es la pi Por el que está corriendo Y yo me estoy asustando De gente Ok, parece ser que esto Lo usaron como un hospital De campaña O algo por el estilo Eso de ahí Debe de ser la salida Ah Esta es la salida ¿Y cómo salgo? Esa es la salida Efectivamente Fin del camino Fin del terminal Especiales de los ataúd Salidas Esta es la salida Pasa por la puerta Principal Eh Soy Turner He encontrado La última conexión He tardado Pero está desconectada Voy a poner Las abrazaderas de seguridad Búscame cuando hayas Desconectado la tuya A ver si nos largamos de aquí Joder, tío Oigo ruidos por todas partes Todo cruje y Bueno, que te des prisa Venga Ok Entonces Él puso esto Y necesito una herramienta De mantenimiento Quizá para abrir la llave ¿Y dónde la dejo? Aquí no puedo Pisé los cadáveres Nadie diga nada Pero pisé los cadáveres Cuando pasé No, no hay nada No hay nada, eh ¿Y esto no se abre? Sí se abre ¿Hola? ¿Hola? Uf ¿Es esto? Oh Bien Este Este Buen arrojado Me parece que estoy metiendo la pata Lo típico en Alien Sintéticos Esa era la palabra Sintéticos No son androides Son sintéticos No son androides Son sintéticos ¿A dónde le llevo a esto? ¿A dónde le llevo a esto? Necesitas un soldador De plasma Me está dejando recorrer la nave Quizás Me está dejando recorrer la nave Sin más Pero sin poder Necesitas un soldador iónico Soldador iónico Soldador de plasma Tiene una escopeta ahí Una escopeta creo que tiene Creo que se mató él Se suicidó Les da locura O algo así Se suicidan Por aquí no vine No Por aquí sí vine Es como la parte del Entre comillas Aeropuerto Por aquí vine yo No, espera, espera, espera Me estoy mariendo Por aquí A la derecha Ahí no puedo forzar esa puerta Acá no puedo entrar Acá no puedo entrar Acá Ah no Yo entré por ahí Estoy volviendo Estoy volviendo Porque aquí no hay nada O sea No puedo acceder Ok ¿Otra musiquilla? ¿Volvés aquí? No No sé de dónde viene La música Ok Aquí entré Claro Está cerrado Está cerrado Está cerrado Ah Aquí Aquí tal vez Debe haber algún conducto De equipaje Aquí No No Este no es No Es más atrás Y a la derecha Aquí No Estoy ahí Pensé que había un conducto O algo Pero no No me explica nada No me dice Que tengo que hacer Pasa por la puerta principal Busca algo para abrir la abrazadera de seguridad Ah perfecto Busca algo para abrir la abrazadera de seguridad Debe estar ahí en el suelo y no la estoy viendo Alguna herramienta El soldador ese que está diciendo De todos los cadáveres Esto 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 puede servir ¿No? Por acá no vine Por acá no vine Aquí no subí ¿Hola? Alguien estuvo viviendo aquí Viviendo No Varios Va ¿Hola? ¿Qué dice? Está al revés del cartel No lo puedo leer Es muy raro Todo Ok Oh Ahí hay un loco La grabación Hay una musiquita Esto No No Apágate 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 Oh Perfecto Joder Eso es lo que necesito Y esa tarjeta de identificación también Y también herramientas Go Arriba Quiero ir a la derecha Loco No, no, no A la izquierda Perdón Uy Me estoy mareando Uy Ah, no, no, no Da toda la vuelta Perfecto 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 ¿Hola? ¿Hola? Uf, tío ¿Cómo salgo? Sí Sí Un poco borracho, ¿no? Me quejo de lo siguiente ¿Qué? No Esa es mi queja Me han encerrado aquí Esos hijoputas me han encerrado aquí, cabrones Esto es una mierda Esto es una mierda Yo vine a que me ayudar No sé ni si funciona esto, joder Vine a que me ayudar Han puesto cierres en las puertas Sí Así como Así como Como para que no entre algo Estaba intentando abrir Los cierres de las puertas y eso Cerrado O sea Que saben de sobra lo que está pasando, ¿no? Joder, si lo saben Dicen que había empinado el codo Que les den Estoy intentando calmarme Deja de hablar Quieren estar protegiéndonos Para eso les pagan Nadie sabe nada Nadie sabe una mierda En esta estación hay algo Y nadie sabe qué es ¿Por qué no nos dicen nada los mariscales? Van y me encierran aquí Quiero poner una queja Ya lo he dicho, ¿no? Sí Me muero de miedo, joder Me muero de... Dios, qué frío hace Aquí no ha venido nadie Me estoy congelando Ahí lo... ¡Ah! Creo que necesito esto más que tú Herramienta de mantenimiento Bueno, por lo menos se cayó No, 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 no Listo, no sigas hablando No sigas hablando El loco se ponía a hablar a cada... No, ¿y dónde está? ¿Dónde está mi...? ¿Dónde está la herramienta que acabo de agarrar? ¿What? No está en el inventario ¿What? ¿What? Vale, quiero poner un... ¡No! 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 ¡Oh! Me llamo Zachary Watson Dale, Zachary ¡Ah! ¡Perfecto! Lo tenéis Me quejo de lo siguiente Sí, 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 sí ¿Por? ¿Por? Esa es mi queja ¿Cómo? Me han encerrado aquí ¿What? ¿What? No entiendo Esos hijoputas me han encerrado aquí, cabrones Esto es una mierda, joder Mantén por vir que... ¡Ah! Lo... No sé ni si funciona esto, joder Y púlsala ¿What? Ahí está, loco Ahí lo abrí Ahí lo abrí, loco Tenías la herramienta para poder abrir ¡Ya! ¡Cállate! Ok, la herramienta se... Se activa al interaccionar No es uno ¡Cállate! Cállate Y sigue hablando Deberían estar protegiéndonos Quitar la abrazadera Y ahí aparece la herramienta Y ahora hay que apretar El botón izquierdo y el derecho juntos Y luego la A Para girar ¡Ya! ¡Cállate! ¡Quiero poner una queja! ¡Ya lo he dicho! Sí, ya lo dijiste ¿Eh? ¿Una jeringa? Ojo ¿What? ¡Cállate! ¡El otro sigue hablando! ¿Qué pasa? ¿Todo el interrogatorio? Heist ¿Lo he dicho bien? Heist Mira Si no me vas a decir Ni tu nombre Vamos a estar aquí Hasta el día del juicio Solo quiero que hablemos De tu jefe Os ha metido a todos En un buen lío Alguien tendrá Que asumir responsabilidades Y yo me aseguraré De que alguien lo haga Le pasan Le van a dar una paliza Oh Guardar partida Guardar partida Acá ¡Qué raro! ¡Qué raro! Es el juego ¡Qué raro es! Porque de momento Como Siento la presencia Que están ahí Están ahí Acechándome O me Me está haciendo dudar Ya lo dije Que sean supervivientes Voy a hacer algo Vamos a dejarlo por acá Me extendí un montón En el capítulo No era el plan Pensaba hacer un capítulo corto Me extendí un montón Pero es que no No llegaba a ninguna parte Muy raro Muy raro Muy raro todo esto Vamos a dejarlo por aquí Y lo continuamos En el próximo capítulo Me piro gente Un saludo Un like se agradece un montón Hasta luego Bye ¡Gracias!